Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y vamos a hablar de dos nombres propios y de un club. Parece que vamos a unir aquí, vamos a hacer un combinado especial. Vamos a hablar del Real Madrid, el club, y de dos jugadores que también, como ha sucedido con el Real Madrid, pertenece a un club que ha caído, yo diría que estrepitosamente, en octavos de final de la Champions League. Y estos dos jugadores pertenecen al PSG, y los dos jugadores son Mbappé y Neymar Jr. Dos jugadorazos, uno francés, Mbappé, el otro brasileño, de sobras conocido en la Liga Española y en todo el mundo, Neymar. El nuevo traspiés continental del PSG, pues obviamente va a provocar un seísmo. Obviamente, si el otro día decíamos que en Madrid haber caído, tras tres años siendo campeón de la Champions, haber caído como cayó ante el Ajax, que no es por desmerecer al Ajax, pero el Ajax a priori no era un equipo que debería haber complicado tanto las cosas al Real Madrid como para eliminarlo. Pues si hablábamos del Madrid como una decepción, no lo es menos la eliminación del PSG, porque ya el PSG acumula unas cuantas. Y parece que sus rectores, sus mandamases, esos que están en las poltronas contando millones de petrodólares, seguramente, parece que no aprenden. Ellos piensan que gastándose millonadas, indecentes, en traspasos de jugadores números uno, top mundiales, ellos creen que solo con eso ya basta para ser campeones. Y la vida en general, y en especial el deporte, y en especial el fútbol, no entiende de millones. Entiende de millones que, en teoría, equivalen a calidad, a talento, pero también hay otros parámetros que son importantes. Por ejemplo, pues el sistema de juego, el líder en el cuerpo técnico, los líderes sobre el césped, muchos factores, ¿verdad? Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, y yo entiendo que desde París no lo están haciendo nada bien. Sumar, sumar, sumar muchas estrellas no equivale a triunfar. Es igual cuando un equipo está por detrás en el marcador y empieza a sacar delanteros para intentar anotar, ¿verdad? Yo siempre digo, porque tengas siete delanteros no quiere decir que vayas a meter más goles. Quiere decir que tu equipo está descompensado y que seguramente jugará peor. Algo parecido le pasa al PSG. Sea como sea, el deterioro deportivo del PSG lo que podría provocar es que estén abiertos a escuchar ofertas por algunos de los jugadores más importantes de la plantilla. Hace unos días, hace unas semanas decíamos que eso era imposible, pero ahora, ¿por qué no? Estarían abiertos para estudiar. Hablo de estudiar. Posibilidades de, venga, vendemos a estos dos jugadores, a este jugador, para fichar algo diferente. Quizás no se dan estrellas, pero vamos a encontrarnos con jugadores que sí que merecen la pena porque aportarán más cosas al equipo. La enfermedad de estrellitis, ¿eh? Padezco de estrellitis. Esto lo han padecido muchos clubes a lo largo de la historia. Yo creo que la estrellitis es poco resultona. No suele dar grandes resultados deportivos, positivos, quiero decir. A ver, Mbappé y Neymar. Ahora, hemos hablado anteriormente de que el Madrid se había fijado en estos dos jugadores. ¿Quién o qué club no se ha fijado en estos dos enormes jugadores? Creo que todos. Pero ahora bien, ahora bien, el Madrid va a mostrar interés tanto por uno como por el otro. Está claro que los dos no los va a fichar. Más o menos, si hacemos el cálculo rápido, costar unos 400 millones de euros al PSG, imaginémonos lo que van a pedir por ellos. Pero uno de los dos sí que podría, ¿por qué no?, salir del PSG, salir de París. Tanto porque el próximo proyecto deportivo así lo requiera, como porque quizás, a ver, que pongo esto, porque quizás los jugadores quieren salir y pueden intentar convencer al club de que la mejor alternativa es que ellos salgan del proyecto. Lo veremos. Lo que sí que os digo, mi valoración personal, es que tanto uno como otro son dos enormes talentos para el fútbol y que si a Florentino Pérez uno u otro se le pone a tiro, creo que debería ir a por él sin pensar, sin mirar atrás, sin escuchar ni opiniones. Son dos jugadores de primer nivel mundial y de estos hay poquitos. Y el Madrid, que está obligado este año, sí o sí, a proceder con la gran revolución deportiva, pues contar con Mbappé o Neymar sería una gran noticia. Algunos de vosotros y de vosotras os estaréis preguntando. Cierto, pero es que hay otras opciones como Hazard, Kane, etc. A ver, por encima de Hazard y por encima de Kane hay pocos jugadores, porque son dos estrellas rutilantes del mundo del fútbol actual. Pero en Mbappé y Neymar entiendo yo que encajarían mejor con el futuro proyecto de Florentino Pérez y del Real Madrid en general. Entiendo yo, ya sabéis que me encanta Neymar, es un jugador por el cual tengo un aprecio especial. Y bueno, pues su estilo de juego entiendo que puede ser en su madurez lo que cambie la dinámica negativa en la que está actualmente el Real Madrid y si no puede ser Neymar y es Mbappé no pasa nada. Sería, si no, el mejor, uno de los dos o tres mejores delanteros centros del momento y seguro que el mejor dentro de dos o tres años. Mi opinión es esta, pero ya sabéis, en Planeta Deporte vuestra opinión es tan o más importante que la mía, así que os espero aquí de abajo en los comentarios, ¿de acuerdo? Gracias, chao, hasta luego.